Hola mis buenos amigos, aquí ya de vuelta para lo que se les ofrezca, pidan sus arreglos cambios o modificaciones a sus fotos, o dicho de otra manera, a sus bellos recuerdos, no olvides preguntar el cómo puedes conseguir, eso que estás pensando hacer con tus bellas fotos, ya que de igual manera, las puedes pedir, plasmadas en un bella video, con las canción o melodía, de tu elección, y algo muy importante, no importa el lugar o país donde te encuentres, ya que gracias a la tecnología te la puedo enviar por este mismo medio el bual me la pidas desde tu país de origen, o residencia, pregunta, pregunta, sin compromiso, empedemos con una presentación, o pequeños cambios que espero puedas percibir, donde transformaremos un estado de una imagen, bastante notable. Siempre habrá una mujer, para hacerte feliz, para hacerte llorar, para llevarte al cielo, en sus ansias de amar, para hacerte tu vida, sueño y realidad. Siempre habrá una mujer, siempre habrá una mujer, que te quiera llevar, bien pegado a su cuerpo, y en las noches hacia, he aquí, una unión, de dos fotografías, obteniendo un solo resultado. El instinto, el deseo, para hacerte el amor, su mejor alimento, cada noche al llegar, le dará libertad, fantasías y sueños, en sus manos está... Y así, como puedes ver, se pueden unir dos o más fotos, obteniendo una sola foto a tu gusto, que es lo más importante, que sea a tu gusto. Tu, solo piensa como la quieras, por muy sencilla que te parezca, trataré de complacerte. Es necesario hablar, ya sabe que la quiero. Tarjetas de presentación, cumpleaños o de acuerdo a tu necesidad, tu solo pregunta, será un placer servirte. Y así, tu solo dime el cambio, o fondo que quieres para tus fotos, y para mi será un placer, hacértela a tu gusto, que como siempre digo, es lo más importante, que sea a tu gusto. Siempre habrá una mujer, que sabrá corregir, y apoyarte en los sueños, siempre habrá una mujer, para bien para... Sigues aquí mirando este video, te interesa, algo en especial, sin pena, en confianza, pregunta, sin compromiso. Como estos y muchos más trabajos, los puedes ver aquí, en esta tu página de tu buen amigo, que te atiende con el mayor, de los gustos. Como estos y muchos más trabajos, los puedes ver aquí, en esta tu página de tu buen amigo, que te atiende con el mayor, de los gustos. Gracias por ver el video hasta el final, te dejo esta reflexión. ¿Qué caracteriza a las personas sabías? El sabio es feliz, es bondadoso, es sincero cuando se expresa y es equilibrado. Trata a los demás por igual, independientemente de su estatus social, su raza o su sexo. El sabio calla cuando debe callar y habla para decir lo que tiene que decir y nada más. Es modesto, es humilde, se mantiene siempre íntegro y su presencia es una fuente de información interminable. El sabio posee un gran conocimiento sobre sí mismo, y su meta es autoconquistarse y no conquistar a los otros. El sabio es contemplado con respeto porque respeta a los demás. Sus palabras son poesía y siempre regala frases de la vida para el recuerdo.